Tu voz, Señor, yo quiero en esta tarde oír tu voz, Señor, Jesús, háblame, mi Dios, habla mi vida, Señor, habla a tu pueblo, Señor, y usa, mi Dios, este varón, Señor, para que traiga tu palabra, Señor, con denuedo, Dios, a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendigamos, aleluya, Señor, amén. Derrama, Señor, bendición, nombre, Señor, nombre, Señor, nombre, Señor, nombre, Señor, bendiga, 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 bend porque el que me trajo aquí ha sido bueno gloria a dios vamos a cantar un coro una vez más violencia más maldad en la tierra parece que el amor el amor en la locura en la suave la humanidad tú eres acabado y yo para no traerlo aprecio de la suave y no sé quién lo soy que no creeré que no creeré que te quiera la justicia y la voluntad que te quiera la justicia y el amor que te quiera la justicia y el amor Amén. 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 Vamos a leer como acostumbramos. Yo el primero, usted el segundo y el último todos juntos. Amén. Solamente esfuérzate y sé valiendo para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de ella ni a ti ni a siniestra para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Con gloria a Dios pueden tomar el cinto, hermanos. Con gloria a Dios. Bueno, hermanos, como les decía hace un instante, el Señor me trajo hasta este país con un propósito. Jamás pensé que estaría aquí hoy predicando esa palabra tan santa. Estoy haciendo algo con mucho temor, estoy, estoy que no, no, si supieran cómo estoy por dentro. Pero vamos a predicar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como escuchábamos el coro, hace un instante decía, de jóvenes, niños y mujeres. Que la están pasando muy mal, pero muy mal. El enemigo está haciendo las suyas. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Me hacía esa pregunta. Bueno, el Señor es bueno y me respondió. Porque la responsabilidad de nosotros los caballeros se ha ido disminuyendo. Amén. Ahora la esposa es la que trabaja y el marido es el que friega en la casa. Amén. Bueno, el Señor nos da una autoridad a nosotros como cabeza de hogar. Tenemos una responsabilidad grande sobre nuestros hijos, nuestras esposas, de llevarlas a nosotros un día y presentárselas en la presencia del Señor. Amén. Y decir, Señor, aquí tienes lo que Tú me has dado. Aquí lo tienes, Señor. Dios ya no quiere unos caballeros tibios. Amén. Él quiere unos caballeros llenos de la presencia de Dios. Amén. Él quiere unos caballeros esbozados y valientes. Amén. Que cuando el enemigo quiera ir a arrebatar a uno de sus hijos, se plante duro y invoque el nombre del Señor. Amén. Amén. Ya no quiere más esos caballeros tibios. Ahora vemos aquí en la iglesia las mujeres siempre están ahí a los pies del Maestro. Siempre, siempre están. Y los jóvenes, ni se digan, son unos jóvenes muy esforzados. De verdad que, de que he llegado aquí, estoy sorprendido yo de ver a estos jóvenes tan esforzados. Pero ahora quiere que unos caballeros sean esforzados y valientes. Amén. Por la palabra vamos a ver unos caballeros así, como quiere el Señor. Vamos a Daniel. Del 3.12 al 30. Dice la palabra del Señor. Amén. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran las estatuas de oro que tú has levantado. Entonces, Nabucodosor dijo, con ira y con enojo, que trajiesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodosor y les dijo, es verdad Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoreis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodosor, lleno de ira y de desnudo, al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, que tenían en ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo desciendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún en el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron a sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey se engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, vemos a estos jovencitos trabajando en Babilonia. Estaban a cargo de una provincia de ese Babilonia. Pero ni el trabajo ni el cargo que tenía le impedían gustar de Dios. Ahí estaban esos jovencitos llenos del poder del Espíritu Santo, prendidos. No les importó a ellos lo que le dijo a su jefe, el rey, en ese momento. Agarraron y ellos sabían a quién es el bien. Eso tenemos que ver nosotros, hermanos, que el trabajo no nos puede apartar de Dios. Porque dice su palabra, primero buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será herido. No dice, buscad primero el dinero y después buscad al Señor. Bueno, sabemos que cómo son los españoles aquí exigentes para el trabajo. Cómo decir, pero nosotros tenemos que, como servimos sin el trabajo, servir a nuestro Dios. Y Él se encargará de nuestra esposa. Yo estoy seguro que se encargará. De que yo estoy aquí, me he preocupado mucho, he aprendido mucho, como le digo a ustedes, de los jóvenes, he aprendido bastante. De el hermano Israel, el hermano Alexi. Y lo veo ese esfuerzo que tienen, que estudian, que están aquí. Y todo el poquito tiempo que les sobra están aquí. Eso me impactó mucho, me impactó mucho, de verdad. Que hay jóvenes afuera que están destrozados. Que están mal, hundidos en los vicios, en el pecado, en el alcohol, en las drogas. Pero aquí veo a unos jóvenes muy esforzados. Y eso es gracias a Dios. Que tuvieron un encuentro con el Señor. Y yo personalmente, bueno, tuve un sentir de decirle a ustedes, bueno, hermano Alexi, guárdese para el Señor. Esfuércese y sea valiente. Hermano Daniel, guárdese para el Señor. Esfuércese y sea valiente. Hermano Jordan, el Señor quiere usarlo. Guárdese y sea valiente. Esfuércese y sea valiente. Samuel, el Señor quiere algo contigo. Esfuérzate y sea valiente. Hermano Brian, guárdese para el Señor. Tiene grandes cosas para usted. Esfuércese y sea valiente. Hermano Abraham, tiene un ministerio que le ha dado al Señor. Guárdelo, guárdelo. Tiene una hija que mira sus pasos. Esfuércese y sea valiente. Hermano Michael, usted tiene un gran ejemplo a su papá. Esfuércese y sea muy valiente. Vamos a ver otro hombre de Dios esforzado y valiente. Daniel. Vamos a ir a Daniel 6, 16 al 22. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios vivientes, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí vemos otro, otro, otro caballero, otro muy esforzado. Fue echado en el foso de los leones, Dios también los libró, porque Daniel se esforzaba. Estaba, estaba sirviendo, oraba tres veces al día, dice la palabra, ayunado, a vigilar. Es que eso, eso no tiene que perderse de nosotros. De nosotros los caballeros. No tiene que perderse. Aquí nosotros como, como lo veníamos diciendo, le venía diciendo hace rato, tenemos una responsabilidad muy grande, pero muy grande, que un día, estaremos frente a Dios rindiendo cuentas. Y, y la verdad, sí, tenemos que tener una buena excusa, por uno de nuestros hijos, que se puedan ser arrebatados, por el enemigo. El enemigo no tiene ganas en nosotros. Nosotros ahora vamos y evangelizamos por los atados que Él tiene. Pero Él, nos quiere exhibir a nosotros como trofeos. Nos manda pruebas, que una cosa, que la otra. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ser unos, unos caballeros llenos del Señor. para que cuando venga la prueba, la podamos reprender en el nombre del Señor. Aquí vemos ahora un, un joven muy valiente. Ustedes saben quién es. Vamos a 1 Samuel 16, 10, 13. Gracias. Dice, E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a nosotros. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y Él respondió, Queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por Él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Envió pues por Él, y hizo entrar, y era rubio, hermosos ojos, y dejó de aparecer. Entonces Jehová dijo, Levántate, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió. En medio de sus hermanos, y desde que era el día, en delante del Espíritu de Jehová, vino sobre él. David se levantó. Luego, y Samuel se volvió a Ramá. Aquí hay una cosa muy importante. Que David, bueno, antes que sea un ungido, no creo que tuviera el valor que tuvo. después de que fue ungido, ya iba, se enfrentaba a León y Soso. Pero era un jovencito, muy, muy, muy esforzado y valiente. Quien no dijo él, lo testificó Dios, que era semejante al corazón de Dios. Amén. Amén. Pero, pero, pero qué importante es tener a Dios de nuestro lado. Qué importante. Amén. No puede faltar nuestro, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestra esposa, lo puedo decir así. Pero si nos faltara Dios, triste sería de nosotros. Triste sería de nosotros. Nosotros, caballeros, estamos peleando una batalla todos los días. Hay que estar alerta, pendiente. El enemigo con quien luchamos es muy listo. Sabe nuestras debilidades. Conoce nuestros, nuestras cosas, por decir. Pero tenemos que estar con la unción de Dios para enfrentar a este enemigo. A David no le dio miedo ir a pelear con Bolívar. No le dio miedo, pero era porque tenía, sabía que Dios servía, que Dios lo acompañaba en ese momento. Y nosotros tenemos que estar listos, alerta a todo esto. quiere la verdad que que con temor lo digo porque el enemigo quiere a nuestros hijos. Está buscando cómo cómo entrar. Nosotros estamos a veces muy preocupados, como le digo, porque acá hay que pagar piso, hay que pagar comida, que una cosa la otra. pero no podemos descuidar a nuestros hijos. No podemos descuidar. No sé por qué estoy hablando esto, pero el Señor sabe lo que me ha puesto en el corazón para esta noche. Pero no descuidemos a nuestros hijos. hermanos y hermanos Iván, hermanos Ricardo Noín, hermanos Carlos Vargas, la hermana Eliana. El enemigo tiene unos rehenes que tienen que estar en esta iglesia y son sus hijos. Tienen sed del Señor. ustedes encárguense de servir, de clamarle, de clamarle por sus hijos. Como que un día prenderán la cuenta del Señor. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque un día nosotros, bueno, yo ahora tengo 31 años, fuimos criados diferentes a punta de huasca. Y nuestro padre estaba lejos. Estaban lejos. Que si ellos en ese momento hayan tenido la oportunidad que ahora nosotros tenemos de conocer a este Dios tan maravilloso. yo creo que muchos de nosotros no tuviéramos las heridas con las que llegamos aquí y el Señor nos resta por. El Señor es joven. Por esto es lo que yo le he preguntado al Señor. ¿Por qué pasa esto? claro, los padres distraídos en otra cosa. Uno salió en el mundo embriagándose o buscando mujeres y lo iba descubierto y el enemigo haciéndose de la suya. Pero el Señor es muy bueno, es muy bueno. Él dice que Él no quiere que ninguno perezca. Por eso Él está esperando que todo se salve. El Señor es muy bueno. Y ahora quiero que nosotros caballeros porque el enemigo a nosotros nos ataca. Que estemos preparados como aquí un varón que le voy a que le voy a Amén. Amén. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres mejor, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría a mi Dios? Dios, hermanos, es que cuando uno está lleno del Señor y tiene un temor de Dios, le puede decir a una mujer que no. Pero, ustedes que caballeros, déjenme decirles que el enemigo no quiere atacar a nosotros, no le importa si somos bonitos, feos, gordos, blancos, altos, 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 él no quiere destruir, a él no le importa eso, tenemos que guardarnos. Guardarnos para el Señor. Y eres tan solo, como lo usaba el Señor. No había hombre que se le pueda hacer un mal en la batalla. Tenía una fuerza impresionante, pero con una mujer quedó reducido a un bocado de mano. El enemigo quiere destruirnos, pero tenemos un Dios grande que está a nuestro lado. Nos ayuda. ¿Qué pasó con un sanzo? El Señor usaba como mucho que un día, que un día usó el Señor y ya no están aquí. Están allá. Y la palabra dice que su estado va a ser siete veces peor de lo que era. Quiere ir. Exhibirnos. Ahí está el hermano. El hermanito que tanto iba a la iglesia. Mira dónde está. Guardémonos. Guardémonos que ninguna tentación no entre. Ya les digo que hay una diferencia muy grande. Ese enemigo es astuto, pero el Señor nos los entregó vencidos a nosotros. Guardémonos, caballeros. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Desde el más chico de la madre, le tenemos que enseñar. Que este Dios al que le servimos no es cualquier Dios. Que el Señor quiere unos caballeros. Si estén a los pies, a los pies, y ahora el último. Te voy a hablar del último. Para que veamos que nuestros autos repercuyen en nuestra familia y en nosotros. Cuando no tomamos buenas decisiones. Y Acán respondió a Josué diciendo. Verdaderamente yo he pecado contra que va a ser Dios de Israel. Y así he hecho. Pues se vi entre los descojos un manto o avilón muy bueno. Y doscientos ciclos de plata. Y un lingote de oro. Peso de cincuenta ciclos. Lo cual modicía y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda. Y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda. Lo trajeron a Josué. Y a todos los hijos de Israel. Y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel. Con él tomaron acá. Hijo de cera. El dinero, el manto, el lingote de oro. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus anjos, sus ovejas, su tienda y cuanto tenía. Y todos lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué. ¿Por qué no has salvado? Túrbete. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los abredearon. Y los quemaron después de abredear. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta el día de hoy. Jehová se volvió. Se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor. Hasta el día de hoy. Hermanos queridos. No amemos las cosas materiales más que nuestra familia. Hay veces que queremos hacer cosas porque creemos que nadie nos crea. Pero tenemos un Dios que sirve. Y para terminar quiero hablar directamente con los caballeros. Su familia no tenía ninguna culpa de la decisión que tomó este hombre. Pero él igual va por una mala decisión que tomó un caballero. Que conocía de Dios. Que era un príncipe igual. ¿De qué sirve trabajar tanto? Esforzarlo. Para que un día nuestros hijos lleguen a ser profesionales. Le dejemos dinero, tierras, cosas materiales. Y si no se salvan, no sirve de nada. Déjeme decirle que no sirve de nada todo ese esfuerzo. Esforzémonos. Porque permanezcan aquí. Porque tenemos niños que siguen nuestros pasos. Y que desde pequeños conozcan a este Dios maravilloso que tenemos. Hermano Luis, mire a sus hijos. ¿Cree que valió la pena estar aquí? Hermano Romano, mire a sus hijos. ¿Valió la pena estar aquí? Esforzarse en ese camino. Hermano Carlos, mire carnita. Hermano Carlos, mire a sus hijos. Y míreme a mí a ti. ¿Valió la pena orar por él? Hermano Enrique, mire a sus hijos. ¿Valió la pena tomar esa decisión? Hermano Ricardo, mire a sus hijos. ¿Valió la pena estar aquí? Esforzarnos en ese camino. Hermano Alberto, esfuércese y sea valiente. En los ojos. Aleluya. Aleluya. El ejemplo de Dios, de Padre, que vino y se dio a sí mismo. Por cada uno de nosotros, que no valía a sus nada. Amén. En los ojos. Porcémonos. Guardémonos para Dios. No vamos a traer cosas con ti. Para que desde que este segundo día vamos a tratar en calles de oro. Aleluya. 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 Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. La alabanza al Señor. Hola al Señor. Oh Señor. Jesús. En este Señor, en esta tarde ha sido claro con nosotros. Amén. Señor. Como puedo llegar al Señor. Si mis hijos no se vuelven a seguir Aunque siempre te cuelgo, te abro a mí Si el cabello te confesca, me esconderé ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Qué declaro todo el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron saber que vamos a acceder? ¿Dónde está la tierra que el que la guardaba? ¿Dónde está esa entidad de aquel que usted? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? ¿Dónde está el verbo sobre el sol y conmigo? Gloria al Señor, oh Señor, el Señor esta tarde ha sido claro con nosotros, ha hecho una exhortación directamente a los caballeros, amén, Gloria al Señor Jesús. A veces pensamos que la bendición es solamente económica, pero la bendición es todo lo que recibimos de la mano del Señor, sus hijos, mis hijos son una bendición, la salud es una bendición, el pan que hay en nuestra mesa es una bendición, nuestra vida diaria es una bendición, todo lo que recibimos de la mano del Señor es una bendición, amén. Y a veces nosotros pensamos que bendición es solo lo económico, por eso hermanos a veces nos esforzamos y nos esforzamos, pero la Biblia dice que nosotros quedan al hombre que deja sus lomos al sol, pero nada se llevará, nada nos llevaremos hermanos, entonces lo importante es que dediquemos nuestra vida al Señor, amén. El dinero es necesario hermanos, el dinero es necesario, pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, amén, Gloria al Señor, que tenemos que trabajar, sí, que tenemos que tener unos ingresos, sí, pero la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido, amén. Entonces hermanos, el Señor nos ha exhortado, nos ha invitado para que le busquemos, para que no desmantillemos, para que seamos fuertes, amén. Nosotros somos ejemplos hermanos, lo que decía el hermano, ha valido la pena, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, ha valido la pena porque hemos recibido bendiciones del Altísimo, tenemos nuestros hijos en la mano del Señor, amén. Gloria al nombre de Jesús, dándole una alabanza al Señor hermanos, quedamos despedidos, vamos a orar, vamos a orar y le damos gracias al Señor por este servicio, que nos lleve con bien hasta nuestros hogares y que nos dé fuerza para seguir adelante, amén. El pueblo del Señor puede iniciar la oración. Señor Jesús, bendito Dios, Padre eterno Señor, te damos las gracias por este servicio, te doy gracias por tu palabra Señor, te ruego Señor Jesucristo, que así como empezamos este culto en tu nombre, lo terminamos en tu nombre Señor. Que nos guardes, que nos lleves con bien Señor, ayúdenos Señor a permanecer, ayúdenos Señor, fortalece las rodillas en tebles Señor, fortalece a cada caballero Señor, dándole fuerza Señor, dale fuerza Señor a los jóvenes, dándole fuerza a esas esferes Señor, mujeres como Esther Señor, jóvenes como Daniel Señor, oh Padre eterno Señor, caballero Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor Jesús, ayúdanos y guárdanos Señor, a permanecer hasta tu bendita venida Señor, en el nombre de Jesús, dándole una alabanza hermanos, quedamos despedidos, gloria al Señor Jesucristo.